¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira nomás, qué sabroso. A comer se ha dicho, gracias a Dios por estos alimentos. Mira nomás, qué sabroso. Hola amigos, ¿cómo están? Bendiciones para todos ustedes. Vamos a comer bien sabrosísimo el día de hoy. Vean lo que tengo aquí, huevos y carne. Y vamos a comer un sabrosísimo aporreado al estilo de la tierra caliente. Un rico aporreado en chile verde, sí señor, bien picocito, así como nos gusta por acá a nosotros los calentados. Vamos a prepararlo, yo aquí tengo ya los huevos, la carne, vean. Yo aquí pasé a comprar el medio casillero de huevo y compré carne. Van a decir que es carne fresca, sí es carne fresca porque ahorita es temporada de lluvias y casi no secan carne. De hecho el aporreado lo más, lo más lo hacemos con carne seca, carne seca. Esa carne pues se pone al sol a secar y este, y está bien sabrosa. Pero como ahorita es temporada de lluvias, pues la verdad no hay carne seca. Los carniceros no secan la carne porque no se puede secar bonito porque casi no sale el sol, este, hay puras lluvias y la verdad cuesta más secar la carne. Es por eso de que no encontré ninguna carnicería, ninguna porque fui por todas las carnicerías, carne seca. Así que vamos a preparar el sabrosísimo aporreado, yo voy a empezar picando mi carne, vamos a picarla para mi sabrosísimo aporreado. Yo de esta manera lo hago, a mí me gusta así y yo ya tengo aquí mis chiles y mis jitomates cociendo. Son chiles verdes, serranos, mis jitomates, ya tengo ahí mi cebolla blanca, ya tengo aquí mi cacerola y ahorita vamos a poner a freír la carne. Me voy a poner sal, me voy a poner sal a mi aporreado. Esta es mi carne pues, vean. Ay, yo quería carne seca pero la mera, verdad, la encontré. Y era para que inserí a mis jitomates ahorita me están secando. Por lo mío de las lluvias. Que se pasa lloviendo, vean. Vean mis chiles ya se están cociendo, ya apúrense chiquitos porque ya tengo mucha hambre. Y lo necesito comer bien sabroso. Voy a dejar que se le consuma el agua y ahorita van a ver que le cobro. Pues mientras mi carne se empieza a dorar, verdad, bonito, así. Yo voy a moler lo que le voy a poner. Yo no sé ustedes qué le pongan, pero pues yo esto le pongo. Ajo que lleve. El ajo no puede faltar, pues bueno. Si ustedes no les gusta el ajo, pues no más no le pongan. Yo esto es lo que le pongo. Ajo. Y se les va una tecata, no importa, no pasa nada, no se les va a pasar nada. Al contrario, me van a limpiar de su panza. ¿Van? Que bien delicadita. Que no, que no, es que se les va una tecata de ajo. Se le va a ir, no pasa nada. El comino, nosotros le ponemos comino. Ponemos comino. Para que tenga un buen sabor. Vamos a molerle bien esto. Que quede sabroso. Un sabrosísimo forreado, pero bien picoso. Para que esté bueno. ¿Van? ¿Van? Ahí quedó. Y yo me voy a partir la cebolla de una vez. De una vez. Ustedes saben que la cebolla pues le da un buen sabor a las comidas, ¿Van? Y más al aporreado. No nos van a decir que pongan a cocer la carne, pero vean. Cuando uno dora la carne, la carne suelta agua. Y con esta misma agua se termina de cocer y ya se dora bien, bien. ¿Van? Suelta agua la carne. Así que yo voy a seguir haciendo esto. También voy a batir los huevos ahorita. Ah, nomás. Qué sabroso. Cada quien cocina diferente. Eso ustedes lo saben. Porque todas las personas, pues, a lo mejor nos crearon y nos enseñaron de diferente manera. Así es, amigas. Vamos a comer un rico porreado. Así como lo preparamos nosotros. Acá por mi región. Así se prepara. Voy a batir los huevos. Si ustedes probaran nuestra comida, la verdad, se iban a ir encantados. Porque la comida calentada, no, hombre. Es una de las comidas más sabrosas. Bien, ricas. Coman con un acorreadito bien sabroso. Y van a ver que les va a encantar. Y me puse sal para batir los huevos. 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 Mis infamates ya están. Y me puse sal para batir los huevos. Y me puse sal para batir los huevos. Y me puse a batir los huevos. Que no falte la cebolla. Así a licuar. Ahí quedó. Voy a ver que tal Ya casi se le consume bien el agua La vamos a empezar a freír bien, a freír Y ya nos va a estar quedando Un rico aporreado pero sabroso Solo la gente conocedora Que ha comido los aporreados Al estilo por acá, tierra caliente Pues saben Su sabor Su aroma Saben Y las personas pues que se pasan comiendo pizzas Hamburguesas Puro chicken nuggets Pues no van a saber que onda con esto Van a decir eso ni me gusta Pero pues no saben lo que están perdiendo Este sabroso aporreado Riquísimo Ya se le terminó de De secar el agua Amigo Que rico Y ya está, le voy a echar el huevo, ahí está, voy a alejar que se cosa bonito el huevo por abajo, para poderlo golpear. Pues la carne, como les digo yo busqué carne seca pero no, no encontré, yo me gusta más la corrida con carne seca, pero no hay, ahorita está por ahí lluvia, está siendo seca en la carne. Y la carne está bien lavada, yo la lavé bien ahí en mi lavadera. Ustedes saben que yo lavo las carnes porque, pues siempre se tienen que lavar, yo no sé ustedes como, como este, como comen o como le hacen o donde compran la carne. Pero nosotros compramos la carne de la carnicería y están las tinas de carne de res, carne de puerco, carne de longaniza, frito, pues hay todo tipo de carne y curan las moscas ahí. Y pues yo siempre lavo mis carnes, muchos dijeron que no, que no de la carne no se lava y que la carne no se lava. ¿Cómo van a hacer eso? Yo no sé ustedes como tendrán su carne o donde la comprarán o será una carnicería exclusiva de ustedes, vean que no les voy a dar una mosca. Pero pues, una vez a mí me dijeron, me dijo un doctor, nos dijo, dice, cuando ustedes compren carne, lávenla bien y congélenla. Que se congele por tres días la carne. Y es casi es lo que yo hago por lo regular, pero hoy como fui a la carrera a comprar a la plaza y pues ya la carne hacía, nomás la lavé bien lavadita ahí en el lavadero. Ah, otro, lo que les quería decir, este, dicen que en el lavadero, que cochinadas, yo me da risa de lo que hablan, porque, disculpen, pero porque, este, yo mi lavadero, pues es lavadero exclusivo, exclusivo de mi cocina. No es para lavar mis calzones, como ustedes dicen, hay donde lavan sus calzones, lava la carne. ¿Ya me vieron que lavo ahí mis calzones, para que estén hablando? A ver, ¿ya me vieron? Viven conmigo, ¿no verdad? Entonces no hablen nomás por hablar. No hablen nomás por hablar. Yo en ese lavadero ahí lavo los trastes y lavo todo lo que traigo, las verduras, las carnes, todo, todo antes de meter el refrigerador se lava. Todo. La carne yo la dejo congelada, si es preciso, por tres días. Por tres días se congela, pero se lava. Bueno, al menos yo la lavo, ¿eh? Si ustedes no la quieren lavar, pues no la laven. Es muy su problema. Pero yo sí la lavo. Y en el lavadero no lavo mis chones. Mis chones los lavo allá afuera que tengo mi lavadora y donde yo todo el agua, mi jabón y todas mis cosas de lavar ropa, está allá afuera, en el patio. Aquí adentro, ¿no? Ok, ok, ok. Ya está esto, ya está, ya está. Listísimo. Vamos a echarle el chile. Vamos a echarle el chile. Le falta, Pérez, se me falta, lo de vuelo. Ahí está. Vamos a echarle el chile. Vamos a probar. Le voy a poner sal y que hierva. Está bueno, ¿eh? Está picoso. Está picocito. Voy a poner sal. Ahí está Vean que sabrosísimo Aporreado vamos a comer Dios mío, gracias a Dios por los Alimentos Vamos a ver nuestro Aporreado, que tal Que tal Mira nomás, que sabroso Solo los conocedores Van a saber El sabor Mira Vamos a comer pues A comer se ha dicho, gracias a Dios Por estos alimentos Vamos a comer sabrosísimo Un aporreado en chile verde Así como nosotros decimos Por acá En la tierra caliente, pasenle, pasenle Que tenemos aporreado en chile verde Y el chile rojo Así decimos nosotros Acompáñenme a comer pues Para que no digan que Que no los invito Vean, aquí tengo mi cilantro Una ramita de cilantro No hombre, lo que no puede faltar en un aporreado Son los guajes Los guajes Los guajes Los primeros guajes de la temporada Porque apenas empiezan a dar los palos de guaje Vean nada más Estos sí son guajes Estos son guajes de adeveras Vean Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo De verdad que tiene Un año Que no como guajes Mira nomás Que sabroso Estos se llaman guajes Y están bien ricos Estos Con un aporreado No, no, no Para que les cuento Vean Pero pues bueno Ustedes Que van a saber Pues algunos Que van a saber Si nunca han probado Estas comidas Si no saben Que es un platillo De aporreado Vean Que sabroso Si puro Ustedes Puro chicken nuggets Ay, ay, ay Es lo más rico Señores Sabroso Mmm Altísimo Tampoco 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 Tampoco